Hay que escondir yo tengo una estrella Con un vestido lleno de volante En el cielo dos vagas por ella Y tú que vales va a quedar a mi amante Tenía muchas metas, cumplí casi todas Me falta el piso pa' la mames por Gidola Ahora Susi, ante Yaki Soba De la Plaza a la Paloma, hasta Oklahoma Verano en Estepona, un beso pa' mi primo Si hablamos de flores, yo nunca escatimo Santi cuando me entreveso es en el Camerino Orgulloso del Pepico, mira lo que hicimos Esto es pa'l Fabi, esto es pa'l Quido Pasito a pasito, hago mi camino Sanrello en mi cara cuando estaba roto Amigos de to' la vida, me han tomado por loco Ahora everything is suave, agüita de coco Pa' mi sequea la fatiga, yo no vendo moto Por el esfuerzo en balde y los bolos vacío Si estás soñando en grande, tú eres de los míos Yo vengo de vender ropa en la plaza Venimos de donde en la calle se baila Todo lo que están hablando se equivoca Un beso que está callado, se muere por la bola Hoy llegan más transferencias que mensajes directos No sé si es mala follada o los nervios del concierto Solito en el hotel busco el sentido de esto La suerte llegará, ya me lo dijo esto Perfume de Tom Ford, cadena, anillo Arreglando un negocio, rachimarse el cerquillo La cara de agobio, los sueños de millo Aquí a la amargura hay que sacarle brillo Lo juro porque me muera, mereció la pena Viendo como no me llega, esto era fe ciega Un beso al cielo pa' mi abuela, te siento a mi vera Por fin las cosas están saliendo, ojalá lo viera Porque son como son, no como tú quieras Le he puesto corazón, una vida entera De madrugada voy dando palmas por plaza nueva Qué bonita es la vida, aunque a veces duela Yo vengo de vender ropa en la plaza Venimos de donde en la calle se baila Todo lo que están hablando se equivoca Un pez que está callado, se muere por la boca Hay que escondidas, yo tengo una estrella Con un vestido lleno de volantes En el cielo todos pagan por ella Es porque vale más que los diamantes Hemos luchado contra la marea Lo que hemos hecho ha sido por la familia Hay que bendita sea Yo vengo de vender ropa en la plaza Venimos de donde en la calle se baila Todo lo que están hablando se equivoca Un pez que está callado, no se muere por la boca El PP y el vicio